Sí, la verdad que tiene muchísima ganas ya de empezar a competir oficialmente con el Sevilla y bueno, la verdad que es un día para mí muy especial, me ha acabado muy peligroso en primera división pero sobre todo hemos conseguido ganar el primer partido y fuera de casa que sabemos que es muy importante y ahora muy feliz a disfrutarlo hasta el siguiente partido Sabemos que el rival es un equipo que venía más raro que nosotros tenía partidos de pérdida de Europa y sabemos que tenemos que compensarlo el equipo ha hecho su fútbol, ha hecho su juego y al final se ha visto reflejado en el resultado que hemos hecho un gran partido, hemos mantenido la puerta y hace lo que es muy importante para nosotros y hemos tenido el juego que nos ha dicho el míster y bueno, hemos sumado todo el equipo en nuestro granito de arena para que esto sea posible, da igual que no hagan los goles, siempre trabajamos para que todos Es cierto que cuando hace el gol es un día muy especial porque yo no estoy acostumbrado a meter el gol y la verdad que ha sido una alegría muy grande hacer mi primer gol que lo he metido al Sevilla en primera división pues qué más puedo pedir la verdad Pues la verdad que es muy cómodo, los compañeros me han cogido brazos abiertos el equipo trabajamos todos a una, somos muchos nuevos, nos hemos completado muy bien y yo creo que el trabajo de los entrenamientos se ve reflejado en el campo al final si todos remamos en la misma dirección se hacen cosas grandes Sí, la verdad que llevo un mes y medio en el Sevilla y todavía no he sentido el calor de la afición y tengo muchísimas ganas por jugar el primer partido oficial de Sánchez Pijuán pero hay que pensar primero en el partido de Granada que hay que también conseguir los tres puntos y luego ya aceleraremos el primer partido en casa y esperemos una victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!